Junk Box El Planeta Baila con DJ Poquito Hoy en El Planeta Baila con DJ Poquito hablaremos de cómo Cómo se crea Se crea Un Sí Cómo se crea Un sí Para empezar necesitamos instrumentos Por ejemplo Un piano El piano es difícil Tiene muchas teclas Todas las teclas se parecen Hay blancas Y hay negras Pero solo necesitamos Dos Dos teclas Esto es Una guitarra La guitarra Es un instrumento De mierda No funciona No funciona No funciona No funciona Guitarra No funciona Y tampoco Nos sirve El bajo El bajo Es como una guitarra Pero con dos Cuervas Menos Y no funciona No funciona No se entera De nada Y esto Es Una Batería Hay que tener coordinación Para tocarla Bien Yo la tengo Lo veis Así Ya tenemos Base Musical Ahora Hay que componer Una letra Yo Me inspiro En la naturaleza Clap your hands One Two Three Four Everybody say yeah Ahora Ya solo queda Añadir La voz De mujer Clap your hands One Two Three Four Eso No es Una voz De mujer Clap your hands One Two Three Four Everybody say yeah ¿Quién la lia?